8 de mayo de 2009 Dos chicos mueren tras incidentes luego del partido entre 25 de agosto y nacional por el torneo metropolitano de basquetbol Estamos haciendo referencia al hecho que conmovió a la sociedad uruguaya en el fin de semana Es el peor hecho de violencia en la historia del deporte uruguayo Vayamos a un sinceramiento y veamos que no está solamente en la calle Lamentable, muy lamentable La verdad no hay palabras, no hay palabras para esto La gente está enferma Se suspende el basquetbol en todas las categorías y en todo el país 5 de junio de 2009 Luego de un mes de paralización La Federación Uruguaya de Basquetbol decide continuar el metropolitano La vuelta al basquetbol no se podía dar como si nada hubiese pasado La Federación necesitaba transmitir un mensaje fuerte y contundente La idea En un hecho inédito en el mundo En las tres canchas donde se reanudó el torneo Los equipos jugaron con la camiseta de su ocasional rival Los hinchas vieron por primera vez a su equipo con la camiseta del rival Un mensaje creo que bastante pesado en un momento especial No hay camiseta que valga más que una vida Eso lamentablemente lo hemos aprendido con sangre Así se reanuda el metropolitano Con un mensaje, reflexionando Haciendo conciencia al basquetbol Quizás como nunca lo hizo el fútbol Después que sucedió una tragedia En alguna de las canchas de fútbol del Uruguay Escuchen, eso es contundente Vale más que las palabras ¡Aplausos! 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 Ninguna camiseta vale más que una vida